En efecto he estado en el pasado tiempo por problemas psíquicos y depresivos en el manicomio, hoy se llama hospital psiquiátrico, pero a mi tiempo se llamaba manicomio, yo no creo por qué sacar ningún eufemismo ahora. Y entonces, antes tenía una fuerte depresión, allí he tenido una experiencia fundamental sobre lo que es la desgracia humana, porque claro, yo era el más sano que había allí, entonces imagínense ustedes lo que he visto. Y bueno, voy a leer un poema que no sea muy largo, que tiene que ver, es una serie de cinco o seis poemas, que se titula así, desde el manicomio. La cita de López, famoso poema pobre barquilla mía, que dice, Verdad es que en la patria no es la virtud dichosa. Hola, melancolía, otra vez por mi casa. Vas a tenerme enfermo todo el día. ¿Y cuánto, sobrandísima payasa? ¿Por qué no quieres irte de una vez para siempre a aquel infierno que te parió? ¿Por qué en tu baja cilice de nuevo le preparas a mi barca, a tu trampa de monarca sempiterno? ¿Te has cansado de dar la vuelta al mundo? ¿Te has cansado de hostear pobre al tercero y de hastear la esperanza del segundo, inyectando en su cuero quelícidos y trompas culícidas, en presas de la trampa y pompas de tu tela, de tu ampa y todo al que corrompas? ¿Aún no estás satisfecha tu gazuza insaciable y prosigues tu vigilia sin ayuno y desangras a occidente también, con tu chapuza navegante por su mar al botín de necrofilia en síndrome obstinente, sobergante, a cuentas de familia delincuente, mafiosa parentela de tu Plutón o Marte, gran potente o de Mercurio o Júpiter tunante? ¿No has tenido bastante con Grecia cuna de la democracia o al fin estás exhausta de tanto intento en vano en Venezuela, como cabeza turca que la atención desvíe de tu robo permanente e infausta, necesitas otro chivo que expíe tu hambre de hurca, vampira y de hombre lobo, por ser yo lábil, feble, flojo, inhábil, endeble, y me pones las fauces infinitas de tu banco bandido de pirañas en mis ríos de sangre? ¿No te has saciado aún con las Españas? ¿No está ya bien cargado tu palangre de peces chicos que se come el gordo, tu criado y rector, capi de hordas de bárbaros cangrejos o de cánceres para dejarnos solo en los pellejos? ¿Y ahora subes a bordo, abordando las bordas de mi pobre barquilla, e invades mis callejas con tus pánceres, todoterreno anfibios, con su cuña destructiva o su quilla rompehielos, mortal para mi frágil ciudadela, hecha solo de escarcha? ¿Y con la porra que tu mano empuña y tu rajante estela, vas sembrando la reina por mis suelos, como has querido hacer con Cataluña, con tu imperiosa marcha salteadora de todo nuestro silo? ¿De verdad que no tienes ya otra víctima más meritoria, o harta o chiquitimadora voraz, de más estilo, ni más lozana y fuerte? ¿Déjame ya tranquilo, o me creeré ya próximo a la muerte? Muchas gracias. Muchísimas gracias.